Un pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Y aquí está, tu grupo Merao Un pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Y qué dice Marco Estrada? Y el amor de su vida, Silvana, con cariño Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando Te encontraré y no te encontraré Yo no sé dónde irás y con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Pedazo de luna, mi corazón te sigue amando Yo no sé dónde irás y con quién andarás Yo no sé dónde irás y con quién andarás